... Estamos con Luis Benavides, quien justo junto a Daniela Gómez llevan adelante este taller de folclore, que aquí me han dicho, le han puesto el nombre de la banda del Beto. Nos acompañan Daniel Puello, subsecretario de Educación y Deportes del Gobierno de Junín, y el intendente Pablo Petreca, quien ha venido a visitarlo, Luis, a disfrutar un poco de la alegría que uno imagina se vive todos los días en este taller. Y la verdad que sí, que lunes y miércoles vienen acá estas dos horas que compartimos no solamente danzas, compartimos un mate, compartimos una anécdota, compartimos historia, y así como ellos aprenden danza folclórica, yo también aprendo mucho de ellos porque son gente mayor que yo, son gente mayor, entonces uno también va aprendiendo y es una retroalimentación que me hace muy bien a mí, a mi alma. Lo bueno y lo positivo que había que mostrar era la posibilidad de que Luis les genera que todos los meses festejen el cumpleaños, por eso hoy es un día especial para el cual le invito a Pablo para que participe de este festejo, que es muy interesante porque todas las familias se festejan acá el cumple de todos los folclores durante el mes de julio, así que la verdad que era invitarlo a eso, y invitarlo a que, bueno, que recorra lo que son los talleres del Beto Mesa, talleres fantásticos donde hay un montón de cosas, no solo lo deportivo, lo cultural, lo artístico, y desde ese lugar este espacio da para todo este tipo de eventos y lo disfruta mucho la sociedad de Junín. Dentro de puertas cerradas del Beto Mesa pasan cosas, ¿no? Pasan cosas muy lindas donde vecinos, en este caso en este taller, pueden disfrutar un momento de compañerismo, de compartir, que fue la palabra que más escuché de ellos, de compartir momentos lindos, un grupo donde son muy unidos. Primero contar con el placer de Luis Daniela, dos excelentes bailarines, bailarines del que lo siento a nivel nacional, la verdad que nos llenan de mucho orgullo, y que ellos estén también siendo parte de estos talleres, y que nuestros vecinos estén compartiendo estos talleres con ellos, es una satisfacción doble. Y bueno, después verlos a los vecinos, que los veo en cada fiesta folclórica, en cada baile, en cada plaza, están ahí, dándoles esa alegría, ese toque de buena onda, que hace también, como bien decía Luis, al alma, ¿no? Así que muy feliz de poder compartir un ratito de distensión, bueno, intenté bailar, no es lo mío el baile, pero bueno, compartir un ratito con ellos, y esto es el mate, ¿no? El mate, la torta, el baile, el compartir. Algo, valores, valores de amistad, que son tan fundamental para la construcción de cualquier sociedad. Y Junín, contar con este espacio, este Beto Mesa, que esto es una pequeña muestra de la gran cantidad de talleres y actividades que se realizan, que permite que el Junínense y los vecinos, de manera gratuita, puedan disfrutar, puedan pasarla bien, para tener un momento de compañerismo, y por supuesto, bueno, de aprender también a bailar, en este caso, nuestras raíces, nuestro folclore. Así que, la verdad, muy contento, y quiero agradecerles la buena onda a Luis Cedañera, porque la verdad que es fundamental para esto, y que, bueno, las personas aquí, quizás la mayoría mayores de edad, están disfrutando, y uno lo ve tan bien, que nos hace a nosotros muy bien. Gracias.